Y diputados favorecen el desarme gradual de la población civil como una forma de evitar las numerosas muertes violentas con armas de fuego. Rentería Montero nos presenta los detalles. Adelante. Gracias. Los legisladores dicen por igual que la medida reduciría los hechos delictivos que mantienen presencia en todo el país. Aunque favorecen el desarme, los diputados entienden se debe evitar que la población trabajadora quede a merced de la delincuencia. Cuando hay menos armas circulando, hay menos posibilidad de que ocurran hechos violentos. Pero en este momento no se puede desarmar a la población que legalmente usa armas. Ahora, los que usan armas ilegales, a esos hay que apresarlos, hay que sancionarlos y hay que perseguirlos. No podemos tomarse una medida que el mal sea peor que la medicina, o que la medicina sea peor que el mal. Porque si nosotros tomamos una medida de desarme masivo e indiscriminada de la población, entonces podemos dejar armado a los que delinquen, a la delincuencia. Entonces tenemos una población en defensa. Consideran que la facilidad con la que se otorga el permiso de porte y tenencia de armas ha sido un caldo de cultivo a los casos de violencia y la propia criminalidad. Muchos sectores se han interesado en que se presenten modificaciones y se están ponderando esas posibilidades, porque al final lo más importante es que se establezcan los controles necesarios. En ese sentido favorecen la aprobación de un proyecto de ley que busca modificar la legislación de arma, autoría del diputado reformista Ito Bisonó. Hay que dar un paso importante aprobando esta ley. Esta ley regula el porte y tenencia de armas de fuego, regula la fabricación de armas, la importación, la comercialización. Esta es una ley moderna que viene a reemplazar una ley que va a cumplir 50 años. El proponente del proyecto de reforma a la ley de armas reintroducirá el mismo a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones sugeridas por el Ministerio de Defensa, la Procuraduría de la República y otras instituciones. Se recuerda que la iniciativa del diputado reformista Ito Bisonó que iría a reformar la ley de armas perimió en el Senado de la República en la pasada legislatura. Es todo lo que tengo. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Rentería, por este reporte.